Les queríamos dedicar esta canción, les queríamos dedicar a todos estos señores esta canción para ver si pueden cambiar un poco sus discursos. El no se puede, el no podemos, por un si queremos, nada más, con canciones. Llegarán cientos de soldados y cerran uniformes de albide en confusión y en un encalgo. Muchos llevan por aquí demasiados años Quieren haber decidido saltar Y de cada expansión es un significado Por haberlo olvidado las ganas de volver Y van acompañando la próxima vez Me augura demasiado Yo cuando andé, lo encuentro en mi lado Lejos van a fumigar todos estos campos Todas las palabras de verdad Suena intoxicado Y de cada expansión es un significado Y de cada expansión es un significado Que quemó nuestro tejado La lluvia artificial Nos sigue intoxicando Deben de metal De alegrado y de helado Yo guardo la fe No encuentro a mi lado No encuentro a mi lado No encuentro a mi lado ¡Bien ven!